Hola a todos, acá Nicolás Palacios y la verdad no pensé que iba a decir esto tantas veces seguidas, pero tenemos que hablar. Es momento de hablar cosas importantes. Tenemos que pensar la opción de que en Chile o en Latinoamérica pase algo en los bancos, como lo que está pasando en Estados Unidos y Europa. Y aun cuando hasta ahora todos han sido salvados, es peligroso y hay que entender los impactos que tiene y cómo puede impactar en la TAM y específicamente voy a decir algunas cosas de Chile. Lo que igual es peligroso es que se han salvado, porque hablamos de los bancos insolventes, por ende eso lleva a la impresión de dinero. Pero bueno, he hablado de eso en los otros videos, si no lo has visto, obviamente anda a verlo. Hoy me enfocaré en la posibilidad de que fuera de Estados Unidos y en tu país empiecen a caer los bancos, cómo te puede afectar, cómo protegerte, casos específicos de Chile, la protección que está en Chile. Y de bonus, hablé rápido por qué sube el dólar respecto a tu moneda, respecto al dólar peso chileno y otras cosas. El primero es el miedo de mucha gente, es el corralito, que esté tu dinero en el banco y que no te dejen sacarlo. Y también es muy parecido, es muy real y es parecido a lo que pasa con los bank run, de cuando hay una corrida bancaria, es como first come, first served. Primero que llega, primero que puede sacar, hasta que el banco deja de ser solvente, luego no puede sacar dinero. Ambos escenarios, un corralito bancario que las autoridades prohíben sacar el dinero o un bank run de que todos van a sacar dinero, ambos pueden caer en lo mismo. Que tú no puedas sacar tu dinero y eventualmente lo pierdas. Es importante que sepas que un miedo real de que sí puede pasar ambas cosas, hablaré de ambas, pero que sepas al tiro, yo no quiero alarmar a nadie, esto es poco probable. Por ahora, la información está cambiando bien rápido, hemos visto bancos así caer en 48 horas. Así que por ahora con la información que tenemos, es poco probable, te contaré un par de detalles. Primero hablemos un poco del corralito, puede pasar pero es poco probable, es diferente a lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo una corrida bancaria y la corrida bancaria, como dije antes, puede llevar a la insolvencia y que no alcanza a sacar tu dinero. Lo que es un efecto similar. Pero el corralito, que obviamente tengo un video de eso, suele ser por temas más políticos, por crisis más grande. Tengo un video que te voy a dejar para que veas si quieres saber más de eso. Es este video que está acá, muy bueno para que después lo vayas a saber si te motivas. Siempre busca lo que yo digo, Nicolás Palacios más lo que digo. Por ejemplo, Nicolás Palacios más corralito. Ahora, lo que sigue más probable que pase es una corrida bancaria. Por miedo y por realidad. Miedo de que la gente se asuste por lo que esté pasando afuera y empiece a sacar sus fondos. Y por situación real, por el tema de la insolvencia. Los bancos en Chile y en Latinoamérica también están teniendo problemas similares a los bancos internacionales. Entonces lo de Estados Unidos, lo de los tres bancos y lo de Suiza, está pasando en todos los bancos. Los bancos tienen depósitos en fondos no líquidos, además funcionan con la reserva fraccionada. No existe, y ponte en la cabeza, no existe suficiente dinero en los bancos para que todos vayamos a sacarlo. Ni siquiera la mitad, ni siquiera un tercio. Y esto de la liquidez no es algo de ahora. Por años de años ha funcionado así. Y realmente este es el momento más importante de que entiendas cómo funciona el dinero. Así que también después revisa esto, la peor chiquín de la historia. Fin del dinero, en qué está respaldado tu dinero. Para que realmente entiendas, es importante, edúcate, entiende cómo funciona el dinero. Pero básicamente los bancos tienen una reserva fraccionada y solo tienen un pequeño porcentaje del dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos antes del 2020 era 10%, luego llegó a 0%. Es decir, si es que habían 10 millones, solo tenías que tener 1 y luego tenías que tener 0 en liquidez para que los clientes puedan retirar. Es un sistema que se sostiene en la confianza. ¿Y qué pasa cuando la confianza se rompe? La confianza colapsa súper rápido, tan rápido como vimos y dije anteriormente. Banco en Estados Unidos colapsar en menos de 48 horas. Y estamos hablando de banco grande. Banco, en Estados Unidos hay cientos de cientos de bancos. Y estamos hablando de que colapsó el banco número 16, el no menor. Entonces, si más bancos afuera empiezan a morir, también empieza a pasar, y es importante que piense en esto, un efecto dominó. Dado que los bancos también tienen plata diversificada en otros bancos. También tienen inversiones en otros bancos. Vimos el ejemplo de una criptomoneda estable, USDC, de la empresa Circle, donde la empresa Circle tenía un 8% de su dinero en el banco CDB, Silicon Valley Bank. Y eventualmente por eso perdió la prioridad y eventualmente pudo haber perdido el dinero. Lo mismo puede pasar en el banco de tu país o en cualquier banco de Chile. Tienen dinero afuera, tienen exposición a los bancos de afuera, tienen inversiones, también tienen bonos del tesoro a largo plazo. Es decir, no tienen liquidez. Y cualquier problema de ahora ya no lo pueden enfrentar por sí solos y van a necesitar ayuda del gobierno. Y el 100% de los bancos corre el riesgo, además de una corrida bancaria. Ninguno podría sobrevivir a una corrida bancaria de un 30% de los clientes. O sea, ni siquiera digo 50 o 100. Un 30% de los clientes puede hacer colapsar cualquier banco en el mundo. Y además los bancos están siendo muy insolventes, muy parecido a lo que está pasando afuera. Y acá no es por asustarte, pero muchos dicen que lo de Credit Suisse es solo el principio. Si todo este tema bancario y la situación que está pasando sigue siendo chino mandarín para ti, en verdad tienes que ponerte al día. Esto es importante y hay que educarse. Ve este video, este video, este video y este video. Mantente al día. Estoy sacando videos todos los días porque están pasando cosas importantes y tu dinero corre riesgo y puede ser de la noche a la mañana. Ahora, por ejemplo, en Chile o en tu país, no solo puede pasar de forma indirecta por la exposición a estos bancos, también puede pasar de forma directa. Se empieza a analizar los bancos, se ven riesgos de insolvencia, se ve que algunos son muy pocos líquidos y la gente se empieza a asustar un poquito de miedo, que un 10% empieza a retirar y ya empieza a generar este efecto de que los bancos van a tener que liquidar sus activos de largo plazo a pérdida, termina siendo insolventes y queda la embarrada. Ahora, ¿qué tan probable es que pase en Chile o que pase en tu banco local? Es súper difícil saberlo. Ya hay que meterse a estudiar cada banco, ver su estado financiero, ¿qué tan transparentes son? Probablemente nadie te diga exactamente lo que está invirtiendo para saber el riesgo. Pero Nico, ¿cuáles son los límites de protección en Chile y en las aplicaciones internacionales para invertir? Excelente, pregunta de gracia. Ojo, esto no solo funciona para Chile, diré algo específico de Chile, pero también le sirve a las personas de todo el mundo que invierten en estas aplicaciones, que Razio, en el que Happy, que Finto, al que Robinhood, que lo que sea. Primero veamos lo que dice la CMF, esto específico para Chile. Te lo voy a resumir, acá hay mucho texto, pero hay dos tipos de protecciones. Lo que está en tu cuenta vista o cuenta corriente está cubierto 100%. Lo que está en otros tipos de inversiones, depósitos a plazo, en peso, en UF o en dólares, básicamente está protegido solamente en 200 UF por institución o 400 UF en total. Lo que es terrible para la gente que tiene harto dinero, porque aun cuando tenga 20 bancos y son 200 máximo por banco, al ser 400 en total, no tiene nada que hacer. De hecho, yo solamente en depósito a plazo supero esos 400 UF y ya no estoy suficientemente cubierto. Ahora es la situación específica de los bancos y las inversiones que tienen en los bancos. Pero, ¿qué pasa? Y ojo con las aplicaciones que nombro. En aplicaciones como Rational, como Robinhood, como Happy. Bueno, estas empresas invierten en fondos de Estados Unidos y las acciones están en un broker de Estados Unidos 100%, y es así, 100% a tu nombre. Si es que quiebra la empresa, a nadie le importa. Si es que la empresa es insolvente, a nadie le importa. Pero si es que pasa un problema aún mayor a veces, porque si es que quiebra, las transfieren simplemente a otro. Pero si pasa un problema aún mayor, tu dinero igual está respaldado. Viendo acá lo que dice Robinhood, dice que hay una cobertura de un millón y medio de dólares, pero es de hasta 250 mil dólares por institución. Yo, por suerte, de hecho, tengo muchas... Tengo Racional, tengo Interactive, tengo Fintual, tengo Happy, tengo Tri, y tengo varios más, la verdad. Y, de hecho, solo en uno estoy ahí, justo al límite de los 250 mil. Pero en el resto, por suerte, estoy más alejado, tengo mucho menos. Entonces, hasta ahora yo no corro riesgo ninguno. Pero la gente con mucho dinero, que tiene más de 250 dólares en una sola institución, corre riesgo. Y a la vez también tiene un total de 1,5 millones de dólares, si es que tienes en varias instituciones. Ojo, esto no cuenta criptomonedas. Básicamente son las instituciones reguladas en Estados Unidos y tiene que tener esto, FDIC Insurance. Si es que estás tradeando en un broker de derivados financieros que no está regulado o no tiene el FDYC Insurance, básicamente ahí solo dependes de la quiebra de una empresa tradicional. No estás tan cubierto como en otros lados. Ahora, por ejemplo, no mencioné a Fintual. ¿Qué pasa con Fintual? No soy experto en cómo funciona Fintual, pero con lo que entiendo es una administradora de fondo. Las acciones no están a tu nombre, mucho menos los fondos administrados, que he hablado millones de videos porque me salí de Fintual y por qué los fondos administrados son malos. Por las comisiones. Y también tengo un video de eso. Pero más allá de eso, el punto es que al ser una administradora de fondos chilena, no sé cómo funciona en el resto de los países, si es que ésta muere, se supone que simplemente se pasa a otra administradora general de fondos. Ahora, igual es más o menos bueno dentro de, para la mayoría de las personas que no tienen tanto dinero, no es tan problema. Pero hay dos temas peligrosos. La primera es que si es que realmente estas instituciones terminan siendo insolventes, como los bancos, por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero? Se imprime lo que nos afecta por inflación o temas de impuestos, lo que también nos afecta porque todos pagamos impuestos. Y también está el tema bancario, si es que el banco se manda ya un corralito, bloquea, o los gobiernos no pasan a salvar los bancos, ahí tenemos un problema serio. Ahora, ¿cómo protegerse? Y luego le hablaré un poco a la rápida del dólar. Primero, lo dije en otros videos, pero hay algo clave. No todos los huevos son la misma canasta. Lo que significa tener varias cuentas bancarias, ojalá a costo cero, nadie quiere gastar en eso, ojalá hacer los movimientos mínimos que te piden para que sea a costo cero. Tener varias empresas de inversiones y ninguna tener mucho dinero. Yo sé que la mayoría no tiene más de 250.000 dólares por cuenta, pero aún así, cuando para ti un dinero relevante son 5.000 dólares, no pongas todos los 5.000 dólares en una sola cuenta. Pero realmente la mejor forma de protegerse contra esto en el largo plazo son las criptomonedas. Las criptomonedas es la forma de nosotros tener el control. Y ojo, las criptomonedas no en el broker. Las criptomonedas almacenadas por ti, en tu propia billetera. Esa es la forma más sólida de protegerse. Cuando vea el video de la peor shitcoin, de la historia de cómo funciona el dinero, te vas a dar cuenta. Las criptomonedas son la solución. Todavía no todos lo ven. Yo sé que muchos no van a creer. Yo sé que muchos creen que es una estafa. Pero por favor, estúdialo. Ve mi video del pasado. Lee libros. Estudia video de otros youtubers. Estudia Bitcoin. Entiende cómo funciona. Y te hará click después de ver cómo el dinero funciona para ver por qué Bitcoin puede ser la salvación. Pero Nico, ¿me estás diciendo que venda todo y solo compre criptomonedas? Exacto. No, obvio que no. De partida no soy asesor financiero. Tú debes tomar tus propias decisiones. Pero en mi caso, un tercio de mi patrimonio está en criptomonedas. Pero Nico, deberías sacar todo el dinero de mi cuenta bancaria. No, obvio que no. Igual no soy asesor financiero. Pero en general, de partida no deberías tener tanto dinero en cuenta bancaria. Solo pierdes. Y aun cuando inviertes a través del banco, es pésima idea, a menos que sea como depósito a plazo en UEFE, solo con dinero de corto plazo. Porque si tienes dinero que no vas a usar en 2, 4, 5 años más, deberías estar invirtiéndolo. En una de las muchas aplicaciones que enseño. Por ejemplo, Racional, si es que eres chileno y quieres invertir en acciones del mundo. Tri, si es que eres chileno y quieres invertir en acciones chilenas. O si eres peruano, en acciones peruanas. O si eres colombiano, en acciones colombianas. Binance, si es que quieres comprar criptomonedas. Happy, si es que estás fuera de Chile. Todas esas plataformas de inversión están abajo. Tienen un link en la descripción. Tienen un beneficio para ti de dinero, de descuentos. Y a la vez, tengo videos que enseñan a usar esta plataforma y un curso gratis que puedes encontrar también en la descripción. Entonces, deberías diversificar en varios bancos. Deberías diversificar en varias instituciones financieras. Ahora veamos qué está pasando con el dólar. Entra al gráfico del dólar index. Pero Nico, ¿qué es el dólar index? Excelente pregunta, ¿qué es el dólar index? Básicamente, el dólar index es un índice. Una moneda no se puede comparar en sí. Se tiene que comparar contra otras. Y en este caso, el dólar index se compara contra varias. Está China, está Europa, el euro. Y en verdad, esas dos son las que tienen como 70, 80 por ciento. Así que son las más importantes. Se compara contra el resto de las monedas del mundo. Y aun cuando efectivamente ha tenido este año una gran subida, está lejos de su peak. Pero el punto es que ha ido subiendo, está subiendo. Y por ejemplo, la historia del dólar peso probablemente sea muy parecido a la historia de tu moneda en este momento. Si es que vemos un gráfico diario, esas dos subidas son relevantes. Y esta última es súper relevante. Y probablemente pasó lo mismo en los últimos dos días en tu moneda local. Si es que no era de Chile, subió mucho. Incluso vemos el mismo fenómeno en el oro. Y la razón es exactamente la misma que te voy a explicar ahora. Y acá haciendo, ups, no me gusta nada como hacer esto gráfico. Le voy a poner mi plantilla para que se vea pum al tiro con todos los indicadores que quiero. Obviamente lo enseño en el curso de trading. También en Bitcoin pasa algo similar. Básicamente hay miedo. Básicamente hay miedo, hay incertidumbre. Y cuando hay miedo o incertidumbre, la gente, los inversionistas se respaldan en la moneda más fuerte del mundo. Y te gusto o no, esa moneda hoy son los dólares que están cayendo en este momento sobre mi rostro. Y se respaldan en esta moneda la más fuerte del mundo. Ahora, si te gustaría que haga un video en detalle de cómo ser tu propio banco y no correr estos riesgos en detalle, hámelo saber en los comentarios. Dejaré una playlist para que siga aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Recuerda darle like, suscribirte y tengo un libro para realmente aprender. Esto va a ser tu mejor inversión. Aprenda a generar dinero luego a invertir. Hazte valioso construir el que se consigue rápido tu libertad financiera. Sale la carrera de la rata, ve la Matrix y empieza a jugar el juego que jugamos algunos que realmente generamos mucho dinero. Así que ahora sí, playlist, videos, suscríbete, like, pum, pum, pum. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!